Breves del espectáculo, Dana Paola por fin encontró a Pablo y quedó en shock. Hola, les comento que a través de sus historias de Instagram, Dana Paola causó gran asombro en sus fans, ya que al parecer resolvió una incógnita sobre el chico llamado Pablo a quien le dedicó el tema Oye Pablo. La cantante compartió que estuvo con el español Pablo Alborán, con quien se cruzó durante la presentación de un dispositivo móvil. Dana Paola bromeó al respecto cantando su famosa canción en un video. Oye Pablo, yo no te estaba esperando, cantó y añadió. Oigan, yo quedé muy en shock al ver a Pablo, de verdad nos acabamos de encontrar y te estoy buscando otra vez, estoy buscando a un Pablo. Esto hizo creer a muchos fans que Dana Paola por fin pudo resolver el misterio de quién es el hombre a quien conoció en España y en el cual se inspiró para crear su éxito Oye Pablo, tras darle mal el número de teléfono. Por su parte, Pablo Alborán compartió en sus historias de Instagram, Familia, me acabo de encontrar con Dana Paola, soy muy fan de Dana Paola, no he grabado el encuentro porque me lo he disfrutado, finalizó diciendo. Los internautas expresaron comentarios como, ya encontró a Pablo, ya me había emocionado por Dana Paola y Pablo. Sin embargo, la verdad es que el cantante español Pablo Alborán no fue quien inspiró su tema Oye Pablo. La cantante compartió que conoció a un chico en Madrid y al cual le dedicó su exitoso tema Oye Pablo, el cual lanzó en agosto del 2019. En su momento, Dana Paola explicó. Esto es verídico, es literalmente el fail épico de la vida. Nada más llegar a Madrid, en mi vida solísima ahí cuando llegué, le di mal mi número a un chico que acababa de conocer, que me paró en la calle y yo flipaba porque no tenía idea de quién era. Pero fue muy lindo, muy auténtico todo y muy cool. Luego me di cuenta de que le di mal el número, me quería morir y me puse a buscarlo por todas las redes sociales. Mis amigas me ayudaron a buscarlo, todavía a la fecha lo seguimos buscando. No aparece, compartió la mexicana. Dana Paola aclaró que él nunca supo su identidad, ya que solo le dijo que era actriz, pero no mencionó que protagoniza la serie Élite. La cantante comentó, él no sabía que yo era Dana Paola, le dije que era actriz, que estaba haciendo una serie y que estaba viviendo aquí. Fue una pena, pero con una gran canción de por medio, señaló la actriz. Dana Paola no ha tenido éxito en encontrar al hombre que le robó el corazón, sin embargo continúa la búsqueda y mientras tanto ha tenido inspiración para crear temas musicales muy populares. Y bien, ¿crees que algún día Dana Paola por fin encuentre a Pablo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.